exclusivo de blakesmusic.net We are about to slide Yo sigo contando dinero No tengo días pa' josear Me la estoy buscando en el guero Donde vivo no se puede roncar Yo sigo contando dinero Me la estoy buscando en el guero Yo vivo de una nota Los cortes me lao como compota Disparrago entreta joseando el meneo Como cold Demasiado fuerte mi joseo Presa la sellamos y la mandamos El buzón de correo Hustling on Te puse de bruto y te bajamos El bike on La paso contando de así Es brancos de bill en la casa Niggas tell them back Yo sigo contando dinero No tengo días pa' josear Me la estoy buscando en el guero Donde vivo no se puede roncar Yo sigo contando dinero Me la estoy buscando en el guero Mi mene yo me voy a quitar Es un buen poco Boco Boco tax, nigga Llegamos con el caco lleno de humo Con dinero para gastar Lo cuero siempre atrás de uno Tampoco es que me la doy Es que el piquete mío es de chulo Y cuando se habla de josea Mi gente tiene eso puro en mi bloque Soy como en Colombia una vez copar Aprendí que yo a la vida no le podía roncar Que la muerte llegaría sin preguntar Pero tengo quejos y a quien critica el final Nunca aportan Yo sigo contando dinero No tengo días pa' josear Me la estoy buscando en el guero Donde vivo no se puede roncar Yo sigo contando dinero No tengo días pa' josear Me la estoy buscando en el guero El mundo ya me voy a quitar Por el mundo y tu envidia con todo el dinero Sin miedo que mi mar de cementerio Pero si es el bloque mejor no te equivoques Pa' que la muerte tu puerta no toque Acabar la comida con todo el dinero No se ha vuelto necesario I'm a money maker Me cuido de los haters Dícese Marino Seguimos como mundito High class nigga Bucotex Son Angel y Draco Centro motherfucking records Playsmusic.net Gimibre Tú lo sabes Pani 27 JJ Nocturno Fresh Encontro Tommy Camposano Real Gaste Big del centro El reclino Ricaldito 7 Calo el que la saca Memos Multimedia El loco Ya fue el norteo Perdonde Llego Encontro Gen Gracias por ver el video.